Si quieres paso, horas contigo Y entre suspiros se partan mis labios Solo contigo, quiero adaptarme Si quieres paso por ti hoy un rato Y nos vamos De prisa a otro espacio Hay luces de un atajo Para gritar un rato Ya todo está confuso y de papel Ya todo está olvidado y cambiará la piel Ha explotado todo y aún me ves Si quieres paso, horas contigo Y entre suspiros se partan mis labios Solo contigo, quiero adaptarme Si quieres paso por ti hoy un rato Regresamos Yo camino despacio No quiero despegarme de ti sin Antes de abrirte a un telón sin fío Quiero oírte a un telón sin fío Quiero oírte a un telón sin fío Quiero oírte a un telón sin fío Quiero ser tu ave marina Quiero ser tu ave marina y en todo tu ser Borraré las cicatrices que han dejado ayer Yo seré el sudor andino que brota en tu cielo Bésame No quiero despegarme de ti